Buenas tardes deportistas, bienvenidos a vuestro canal de entrenamiento. Como bien sabéis, en este canal hemos defendido a Capais para desde hace mucho tiempo, como está comprobado científicamente, que el ejercicio es medicina. Si el ejercicio fuera un fármaco, sería la mayor revolución de la historia. En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes ejercicios, diferentes alternativas para trabajar el movimiento de extensión de codos. Este gesto motor se produce gracias a dos músculos ubicados en la zona posterior del codo. Uno de ellos muy conocido es el tríceps brachial. Otro de ellos menos conocido, menos popular, es el anconio. Pero ambos participan de forma principal y sinérgica en ese gesto motor de extensión del codo. En la sesión de entrenamiento de hoy nos vamos a encontrar diferentes ejercicios. Algunos sin material, en autocarga, y otros con muy poco material, perfectamente realizables desde casa. Entre ellos podemos destacar varios, como fondos de tríceps en el suelo, que los podemos realizar cerrados en diamantes, extensiones de brazos, extensiones de brazos en X, etc. Otras opciones son el tríceps del gimnasta, el tríceps bisagra o fondos cerrados en paralelas. Quiero destacar que, aunque lo realizaré, no es un ejercicio que yo personalmente recomiende porque puede generar problemas de hombro o patología en el manguito de ratadores. Y es el tríceps en banco posterior, extensiones de tríceps en banco posterior. Viendo estos diferentes ejercicios, vamos a ejecutarlos y verlos técnicamente. Vamos a ello. El primer ejercicio que vamos a realizar son fondos de tríceps en el suelo. Para ello, escogemos la primera variante, la más clásica, que son fondos de tríceps con manos cerradas. Ubicaremos los brazos juntos para poder estrechar el apoyo de manos y mantenerlas juntas. Si os fijáis, las manos van debajo de los codos y los codos debajo de los hombros. En esta posición, realizaremos una plancha prona, manteniendo línea recta de todo el cuerpo y subimos y bajamos de manera continuada con una flexión de extensión de codos. Bajamos, flexión de codos, subimos, extensión. Y así, de manera continuada, durante todo el movimiento. No debemos abandonar en ningún caso la activación de la cintura escapular ni la plancha prona con activación del core y del glúteo. El siguiente ejercicio, como variación del anterior, es el fondo de tríceps en diamante. Es bastante semejante a la anterior, pero en este caso, en vez de juntar simplemente las manos en paralelo, realizaremos una rotación interna de los hombros para ajustarnos a una forma triangular de la separación de las manos y de su posicionamiento. Vamos a ello. Colocamos la posición, rotamos de manera interna los hombros. Igual, colocamos las manos debajo de los codos, los codos debajo de los hombros, mantenemos una plancha prona, ajustamos y activamos la zona del core y el glúteo y bajamos en plancha prona. Es una variación biomecánica del anterior ejercicio. Subiendo y bajando y realizando la anterior flexión de extensión de la que hemos estado hablando. Parte concéntrica, parte excéntrica y acabamos. Otro ejercicio ya más intenso son las extensiones de tríceps en el suelo con los brazos adelantados. En este ejercicio ya se requiere bastante más fuerza que los anteriores y el posicionamiento como los anteriores también es en plancha prona, pero en este caso, en vez de apoyar las manos, apoyaremos los puños y el adelanto de los brazos dependerá de la intensidad. Cuanto más adelantemos los brazos, por más difícil. Podemos empezar incluso en una posición inicial con apoyo de rodillas para hacerlo más fácil y simplemente haríamos ya subir y bajar. Una más. Bueno, pues esa es la variante, la regresión del ejercicio en básico. El ejercicio original, pues sería en la misma posición, pero en vez de palanca corta, en palanca larga, sin apoyar las rodillas. Igual, cuanto más separamos los brazos hacia delante, pues más complejo por la mayor intensidad generada. Nos colocamos, plancha prona, brazos adelantados, podemos empezar por 10-15 centímetros y a partir de aquí, bajamos y subimos. Otro ejercicio, regresión del anterior, para facilitar esa progresión hasta el ejercicio básico, sería realizarlo de manera alterna con los brazos. De manera que un ejercicio realizaría esa flexión extensión mientras el otro descarga el peso con el codo en extensión. Y vamos alternando uno y otro, vamos a verlo. Sería la misma posición inicial, lo podemos hacer incluso con apoyo de rodillas para palanca corta o con apoyo de pies palanca larga. Y entonces, en esta posición, lo que haríamos sería el derecho, en este caso descargaría el peso, y realizo el gesto con el izquierdo. Y ahora al revés, realizo el gesto con la derecha y el izquierdo descarga el peso, una y otra, de manera alterna. Un ejercicio bastante más sencillo que el anterior, pero podríamos catalogarlo quizás de intermedio. Siguiente ejercicio, también intenso, extensiones en X. Para ello colocaremos los brazos uno delante de otros cruzados, nos colocaremos en plancha pluna y a partir de esta posición levantamos el cuerpo, la plancha con una flexoextensión de codos, de manera que quedan cruzados al final. Si os fijáis, bajamos, subimos. Un ejercicio bastante intenso para ese trabajo de tríceps braquial y de lanconio. Una visión lateral de estas extensiones en X sería esta. Igual, posicionamos un brazo delante del otro, nos colocamos en plancha pluna y desde esta posición subimos y bajamos. Idénticamente lo podemos realizar con palanca corta, apoyo de rodillas, o con palanca larga, apoyo de pies y de manos. Otro ejercicio intenso para trabajar el tríceps braquial y el lanconio es el tríceps bisagra. Este ejercicio en realidad está compuesto de la secuencia de dos ejercicios. Por un lado están las extensiones de tríceps en el suelo y por otro lado están los fondos de tríceps cerrados. Veamos su ejecución técnica. En realidad, como siempre, nos colocamos en plancha pluna, las manos juntas y, como veremos durante la ejecución, hay un cierto desplazamiento de pies hacia atrás para desplazar el cuerpo hacia atrás y hacia delante de manera continuada. Aquí realizamos unas extensiones de brazos en el suelo, nos adelantamos y hacemos unas extensiones, unos fondos de tríceps cerrados. Uno más, caminando hacia atrás. Lo podemos hacer incluso sin caminar. Si os fijáis el cambio, ahora simplemente hago una pequeña basculación. Basculo y desplazo el peso hacia atrás y hacia delante con la basculación de pies. Lo puedo hacer de esas dos formas. Andando con los pies hacia atrás o basculando el tobillo, desplazando el peso hacia delante y hacia atrás. Otro ejercicio muy intenso es el tríceps del gimnasta. Este ejercicio, su intensidad, su complejidad, dependerá de dos variables fundamentales. Una es la altura de la barra en la que nos apoyaremos para hacer los fondos de tríceps. Y otra es lo adelantada que está esa barra con respecto a nuestro cuerpo. En este ejercicio, el apoyo de manos también será cerrado. Nos colocaremos en una plancha prona y a partir de aquí es como si fuera una especie de press francés hacia la frente. Entonces, bajamos y subimos. Bajamos, subimos. Como veis, cuanto más adelantado esté el apoyo y cuanto más bajo, más difícil será el ejercicio. El siguiente ejercicio son fondos cerrados en paralelas. Podemos también utilizar fonderas, como yo tengo en el drag, pero os lo voy a mostrar en esta ocasión, como lo hemos visto en un vídeo anterior de esa manera, hoy lo vamos a hacer en paralelas. Ubicaríamos las paralelas lo más cercanas posible, de manera que entrar el cuerpo al bajar, lo voy a poner en lateral, de formato lateral para que lo veáis mejor. Cierro lo que puedo y a partir de aquí es una subida y bajada con el torso en vertical y solo una flexión-extensión de codos. Un error muy típico es intentar abrir los codos para involucrar más musculatura como el pectoral y así cueste menos. Debemos intentar cerrar los codos y pegarlos a la parrilla costal. Subimos y bajamos. Como os dije al principio del vídeo, os voy a mostrar un ejercicio que se ha popularizado mucho, quizás por la facilidad de ejecución y por la ausencia prácticamente material, que son los fondos de trices en banco posterior. Es un ejercicio que os fijaréis donde la posición de los hombros adopta una postura demasiado forzada que puede agredir a largo plazo, a medio o largo plazo, a la articulación del hombro, al manguito de rotadores. Con la realización de este ejercicio a medio o largo plazo no significa que nos vayamos a lesionar sí o sí. Pero bien es verdad que como entrenadores, si disponemos en nuestra caja de herramientas de otros ejercicios, de otras alternativas, cuyo riesgo, beneficio, supere con creces a éste, no vamos a escoger una opción que nos pueda acarrear problemas en el hombro y generar problemas de adherencia y de entrenamiento a medio o largo plazo a nuestros deportistas. Aún así, os muestro el ejercicio. Podemos realizarlo en un banco o en un escalón. Bueno, juntamos las manos para que los brazos queden paralelos y lo más cercanos uno a otro posible y podemos realizarlo en palanca corta o en palanca larga. Y en esta posición simplemente es una flexo-extensión como en los anteriores movimientos de la articulación del codo. Localizamos bastante bien el esfuerzo en el tríceps pero a costa de una posición bastante forzada de la articulación del hombro que quizás no nos compense escoger o elegir este ejercicio por encima de los anteriores. Esto es todo por hoy. Hemos escogido ejercicios que utilicen o poco material o ninguno mediante autocarga pero también podríamos haber escogido materiales como barras, mancuernas, gomas elásticas, bandas elásticas, etc. para poder trabajar estos grupos musculares, tanto el tríceps brachial como el anconio. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aportado ideas, herramientas útiles para el acondicionamiento de la musculatura extensora del codo y que sepáis que nos podemos ver tanto en mi blog como en el canal de entrenamiento y en las redes sociales. Os espero muy pronto, un abrazo muy fuerte, cuidaros y vacunaros con el ejercicio físico que es la mejor medicina que existe. Gracias por ver el vídeo.